Las personas socias y trabajadoras de cooperativas y otras empresas de la economía social tenéis la oportunidad de formaros. Atendiendo a las necesidades de vuestro proyecto empresarial y en consonancia con sus valores y principios. Desde COZETA, la Confederación Española de Cooperativas de Trabajo Asociado, damos la mayor difusión a la formación profesional, adaptada a las características y competencias específicas que requieren y demandan las empresas de la economía social. Creando itinerarios formativos que dan respuesta a sus necesidades. Cuando optáis por el cooperativismo de trabajo u otras fórmulas empresariales de la economía social, perseguéis un proyecto laboral viable y rentable. Pero, sobre todo, deseáis un modelo de empresa compatible y respetuoso con vuestra vida personal y familiar. Sin duda, ese es vuestro gran valor y eso es precisamente lo que os convierte en agentes de cambio. La dignidad y estabilidad de los puestos de trabajo son prioritarios en las cooperativas y otras empresas de la economía social. Así como el funcionamiento democrático, la participación, la igualdad o la sostenibilidad. Se prioriza a las personas frente al capital y con ellas el apego al territorio, la conciliación y la responsabilidad social. Por ello, como trabajadores y trabajadoras de empresas de economía social, requerís una formación específica, cuyos resultados de aprendizaje os permitan desarrollaros profesionalmente dentro de un ámbito concreto. Desde COZETA, impulsamos esas acciones formativas específicas acordes con los planes de referencia de la economía social. En materias variadas como la digitalización, los aspectos societarios, idiomas, género y otras muchas cualificaciones concretas que permitan un desarrollo profesional positivo en el puesto de trabajo. ¿Por qué es vital la formación profesional? Porque al ser socias o socios trabajadores de una cooperativa o de otra empresa de la economía social, tenéis que saber coordinar y gestionar la integración, el desarrollo y el liderazgo participativo en el contexto de un proyecto colectivo. Además de planificar y desarrollar la gobernanza y poner en marcha iniciativas y actividades adaptadas al marco del modelo de negocio. Todo ello siendo capaces de adaptaros a entornos de trabajo tan cambiantes como el actual. Si os sentís identificados, en COZETA tenemos esa formación específica para esas personas que creáis futuro a través de la economía social. Porque somos cooperativas. ¡Suscríbete al canal!